... Nos hemos venido a la plaza de Cibeles y vamos a hacer preguntas a la gente de aquí de la calle el Día del Orgullo. Responder a las preguntas que nos habéis mandado por Instagram, preguntamos a toda la gente que hay por aquí. ¿En la cama sois activo o pasivo? Depende del momento, justo, 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 va a depender del momento. ¿Creéis que los partidos usan el orgullo para conseguir a más gente? Totalmente. Si no, mira a puto Ciudadanos. ¿Qué es lo más raro que habéis visto en este ambiente, en estos días? Mucho alcohol, yo creo, ¿eh? Si te metes con el pollo al aire. Sí, eso es verdad. Si te metes con el pollo al aire. Solo macho del barrio. Todo lo que piensas en el pollo. En este país es en serio. Te lo juro. ¿Cerveja? No, no tengo dinero. ¿A cuánto la vendes? ¿A cuánto la vendes? Un euro. ¿Cuánto? Pero dino, un euro, a un euro. ¿Cuántos son mil por mil? Un millón. Diez millón. ¿Qué es lo más raro que habéis hecho en la cama? Escupir. ¿Dónde? En la boca. ¿Y tú? Tragar. ¿Dónde, carajo, está mi abuela? Ojar. Hugo. Juan Luis. ¡Ext! ¡Ven, carajo! ¡Ven, carajo, boludo! ¡Ext! ¡Ven, carajo! ¡Ven, carajo, boludo! ¡Ext! ¿Cuál ha sido la peor situación incómoda que habéis tenido en público? ¿En público? Sí. No puede acarre. No, acarre. Una vez me fui al baño y salí así, como John Wayne. Es que me encontré a uno que... ¿Esto sale en junio y medio? No. ¿Qué llama tu abuela? Margarita. Margarita, no saluda a Margarita. Margarita, 82 años, la ha chupado. ¡A saludo! ¿Tragas o escupes? Escupo. ¿Escupes? Escupo. No trago, lo siento. Bueno, no pasa. No, no siento, no, tío. ¿Prefieres amor o sexo? ¿El amor o primero? Exacto. A ver. ¡Amor o primero! Ahora mismo, ahora mismo, sexo. Me gusta más. Ya, pero tú igual. Me gusta más. Tú igual, no digas que amor, porque no. Te gusta pasarte por la piedra, ¿eh, guacho? ¿Pasiva o activa? Es activo. Esa es pasiva. ¡Uy! Termino medio. Es de cara de tera. ¿Prefieres amor o sexo? ¿Qué sexo? Sexo. ¿Qué sexo? ¿Qué sexo? Prefiero sexo. ¿Tú prefieres sexo? Con mi mujer prefiero sexo. ¿Una vez has dicho una cobra? Sí. No. Obvio, ya serpiente de veneno. Claro. Luego te arrepiente. A mí, una vez. Piente y folla. Ya acabó bien. No, acabó mal. Y pim pam. Pues lo mío, una vez y acabó bien. Mear, mear. Mear en un círculo. En una masificación, mear en un círculo. Pero te estaban cubriendo. Sí, en plan cubriendo, en plan de... Pues me pongo de rodillas y me... Vamos loco en la barra. Mientras pides, tú estás en la barra, te pides una copa y estás meando. Sí. Virginia, tía. Hola. Hola. ¿Quieres que te entreviste? ¿Cuál es tu situación para ver conmigo? No. ¿Crees que los partidos usan el orgullo para conseguir a más gente? Eh, sí. La verdad que sí. Totalmente. Sí, para conseguir más votos. Y lo suyo lo que hacen es seguir la aprobación de la gente para tener, obviamente, más votos y para que les voten más gente. Para tener la confianza de ellos. Vale, vale. Tú no eres gente. Vale, pues empieza. A ver, si a un gay le gusta un hombre vestido de mujer, ¿qué significa que es gay? Un hombre vestido de mujer, pues que es hetero. Es hetero. Claro. Vale. Yo opino que le puede gustar igual. Sí. Mi perro, estoy totalmente segura de que es gay. Sí, ¿por qué? Porque siempre que ve un pito lo chupa. Ah, genial. Son mis sexuales. ¿Qué tipo de pitos? ¿Qué tipo de pitos? De perrunos. Ah, perrunos. Vale, ya está. ¡Hoy a tos! Muchas gracias. Medio pardos. Ah, vale. Son más verdes claritos, mira. Sí, lo estoy viendo. Vamos, toca la garrafa, toca. Sí, sí, tienes razón, sí. Lo más raro que habéis visto estos días, aquí. Lo más raro. A un pico vestido con un cacho de tanga. ¿En plan? En plan... Eres muy rara, tú. ¿Qué? ¿A ti? ¿Qué? ¿A ti? ¿Qué? Lo más raro que he visto es yo ver a mi colega ligar. Sí, nunca liga. Yo, yo... ¿Quién es tu colega que nunca liga? Él. La de la coleta, la de la coleta. La de la coleta. ¿Cómo salisteis del armario? Yo con una apuesta con un amigo. ¿Cómo? Dijimos, antes del 31 de diciembre, los dos tenemos que decírselo a nuestras familias. ¿Y qué tal? ¿Cómo reaccionaron? Bien, no pasó nada. Yo me fui después corriendo, me fui corriendo a desayunar con los amigos, a dar una vuelta, no pasó nada. Qué bien, pues me alegro mucho. ¿Y vosotros? Ah, preciso hablar contigo. Y lo senté con ella y ella me dijo que no habría problema, que no importaba con quién me acostaba y simplemente que no dejaba de ser hijo de ella y que ella me amaba igual. ¿Tragáis o escupís? Tragamos. Pero, porque como no tengo sexo, pues digo... Primero trágame, después escupimos, ¿no? Escupir, escupir, escupir. ¿Hay alguien que trague de aquí? Yo trago, Kari. Todo lo que me haga falta. No me acerque mucho el micro porque también va para adentro. Señora. ¿Agrava el chiringazo? Señora, por favor, son modales. Señora, compórtese. Vale, hemos encontrado un grupo de personas para preguntarles qué opinan de la homosexualidad. ¿Qué opináis de la homosexualidad? ¿Qué ha sido la cosa de la que más os arrepentís de haber hecho en la cama? Meterla por el culo sin querer. ¿Y tú? Yo ahora mismo no sé vivir nada. Sí, se rompió el pernillo. ¿Te rompiste? ¿Cómo? Pero yo no me arrepiento que se arrepienta en inglés. En inglés. En inglés. En inglés. Ok, let's go. I can speak English with you. What's your name? My name is Leto. 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 Where are you from? Here. Madrid. Yes. Eleni Ferreira. Eleni Ferreira. Yes. Who is this? A song? Yeah. Eurovision. Can you sing this song? Cause I'm way up and I come. Coming down. She's taking me fire. Allé, 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 allé. Allé, allé. Allé, allé. Homosexuality. Need a small space where people can be who they want to be. No, no. Por todos lados. Homosexualidad. Mejor que me hay que amor es amor. Nosotros somos humanos. Todos. Tú eres humana, tú eres bisexual, espiana, lo que sea, guapa. Ah, bro. Eso es claro. Es así. Es así. Do you suck or eat the vagina? No, I don't eat and suck vaginas. Oh, are you heterosexual? Yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Ayer y hoy. Ah, ¿sois gays? No. Sí, dame un beso. No. Yo no lo sé. No, un beso no. Un beso. Un piquito. Mira. Un piquito. Porque es mi hermano, eh. ¿Sois hermanos? No. No, a ver, hermanos es hermanos. De follar en callao. En callao. En el palacio de ser el rey mierda de ser. So, en un probador. ¿Tú? Del Berkskao. Del Berkskao. ¿Va a ser congreso? En un hospital. Del Berkskao. Hasta aquí el vídeo de preguntas en el orgullo. Espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros si os ha gustado y dejar un like. ¿Cómo pinza? Un besito. Ya está. ¿Cómo es tu canal? La de la coleta. ¿La de la coleta? ¿Por qué llevas coleta? Claro. Bueno, pero... No, ahora en serio. Venga. Like y suscríbete. Vale, muchas gracias chicos. Un besito igualmente.